Hola, ¿qué tal? Soy Valer Sevedra, tu mamacita. Y pues bienvenido a otro video. Y bueno, estoy muy agradecida, muy feliz de estar aquí con ustedes. Y como habrán visto por el título del video, ayahuasca. Puede ser el ritual de ayahuasca. Para los que no sepan qué es, qué consiste, pues aquí te voy a dejar una info. Igual, bitch, yo no soy Google, tú puedes googlear qué te pasa. El ayahuasca es una bebida, es un ritual que normalmente se hace en la selva, en la selva peruana. También se hace en Cusco, en algunos lugares en las afueras de Lima. Más que nada he escuchado que se hace en Perú, no estoy segura si se hace en otros países. Hay muchos extranjeros que vienen hasta aquí solo por el ritual de ayahuasca. Y pues el té es un té alucinógeno que usan muchas veces los chamanes, chamanes reales, en sus rituales. Cada persona que va a hacer el ritual de la ayahuasca puede que tenga un propósito, una finalidad diferente. Pero básicamente las alucinaciones o todo lo que tú puedas sentir con el ayahuasca es para despertar tu ser espiritual. Muchos lo tenemos dormido, lo tenemos entre que lo sentimos, no lo sentimos. Para cada persona es un camino diferente, todo esto es el ayahuasca. En lo personal yo me quiero reconectar con mi lado espiritual porque realmente yo desde hace ya mucho tiempo siento que me he perdido. Siento que antes respecto a lo espiritual era completamente, ay voy a llorar, no sé por qué voy a llorar. Debe ser porque algo en mi interior está diciendo que es la verdad. Voy a seguir. Siento que yo me desconectaba demasiado con la persona que era antes. Con respecto a lo bien conectada que estaba conmigo misma, con mi ser espiritual. Meditaba, estaba muy enfocada en las cosas que yo siento que realmente importan. Que veía y tomaba la vida de otra forma. Y ahora simplemente me siento diferente, me siento a veces perdida. Y es completamente normal. De igual forma, yo no sé cuál es la experiencia que el té me va a hacer pasar a mí. Me puede mostrar cosas de mi niñez, problemas que tengo que enfrentar. Estoy hablando un rato hoy día con la persona que nos va a hacer el ritual. Porque para los que no lo sepan, tienes que seguir una dieta. Hay gente que se prepara meses antes, semanas antes, una semana antes, cuatro días antes, dos días antes. Básicamente es llevar una dieta vegetariana slash vegana. Y en un ratito les voy a decir exactamente cómo llevar su dieta. Pero bueno, estoy hablando con la chamana. ¿Chamana? ¿Se dirá chamana? Estoy hablando con ella y le dijo que la dieta es muy importante. Sin embargo, no es tan importante como usar este tiempo para reflexionar. Para perdonarte a ti mismo, para aceptarte a ti mismo, para amarte a ti mismo. Si tú no te amas, dime qué lo vas a hacer mamita. Si tú no te amas, tú no puedes entablar una relación amorosa, una relación amical correcta. Porque siempre vas a poner a las otras personas por encima de ti. Y eso no es una relación sana contigo mismo, bitch. Creo que este es el video más serio que he hecho en toda mi vida. Pero es porque esto es algo en lo que yo realmente creo con todo mi ser. Por si acaso, bitch, si tú no crees en esto, estás súper bien. Yo acepto y respeto tu postura. Pero chica, no vayas a los comentarios y te pongas ahí todo hater. Porque eso solo muestra que en tu corazón hay algo que falta. Estás triste, ¿no, bitch? Por eso es que haces comentarios molestos. Pero bueno, la dieta. Vamos a comenzar con la dieta. Antes de mostrarles los cuidados de la dieta, vamos a comenzar con un perreito. Vamos a bailar un poquete. Tranqui, yo perreo sola. Bueno, dieta para la ayahuasca. Puede comenzar meses antes, semanas antes, días antes. Obviamente es muy recomendado que tú estés preparado. Si puedes prepararte al menos unas dos semanas antes, estás súper bien. Porque el té es un té poderoso. Es un té y es un ritual que de verdad hay que tenerle mucho respeto. No es algo de cualquier cosa. Ni siquiera estoy segura bien cómo lo voy a grabar. Porque yo quiero estar 100% en eso. Pero también quiero que ustedes puedan recibir la información. Y de alguna forma transmitirles todo lo que este ritual tiene para dar. Y bueno, como es un ritual, es un té muy fuerte. Al tomarlo... ¡Pasa! En ese momento en el que interrumpió Sheila. Era cuando recién se iba a dar la cuarentena. Y las personas estaban literalmente saqueando todo de los supermercados. Entonces Sheila se asustó. Porque ella no había hecho sus compras del mes. Y tenía miedo de obviamente quedarse sin nada. Me quedé con ella y fuimos a comprar. Así que el día siguiente ya grabé lo de las indicaciones de la comida. Y aquí va a ver. Bueno, retomemos donde lo dejamos ayer. Les voy a mostrar más o menos cómo luce en desayuno y mi dieta. Obviamente la dieta de las personas puede variar. Les voy a ir diciendo las cosas que tienes que seguir para llevar una buena dieta. Y les voy a decir qué indicaciones te dan para tu dieta. Para que puedas llevar una buena dieta para recibir muy bien el té de la ayahuasca. Que por cierto averigüé más. Y ese de resina de árbol. Pero bueno, he preparado avena. Pues no tiene azúcar, tiene canela, tiene clavito. Lo que sí le eché una pizquita de edulcorante. Huevo revuelto. Estaba a punto de ponerle sal. Pero dije, chica, no la sal, no. Yo con la dieta me he empezado a preparar un poco tarde. Así que la estoy haciendo bastante estricta. Ahora vienen las indicaciones. Si vas a hacer una dieta de la ayahuasca, no puedes comer carnes. No chancho, no carne de res, no pollo. Algunos dicen que puedes comer pescados blancos. Que no sean muy grasosos. Pero a mí me han recomendado que no coma pescado. Así que no voy a comer pescado. Un poquito de huevito. Sí puede ser. No ají. Baja sal, bajo azúcar o no sal y no azúcar. Abstinencia sexual. O sea, nada de chiquistriqui por ahí, chicos. No consumir ninguna droga. Ya no puedes fumar cigarros, tabaco, marihuana o cualquier otra droga que uses. Tampoco tienes que tomar gaseosas. No te compras un chocolate. Ni un chistri, ni un chisito, ni un pollito de la brasa. Ay, no. Es que justo ayer Fabio quería comer pollo de la brasa y yo le dije. Ay, mi amor, disculpa, me peguen la polla. No bebidas alcohólicas, obviamente. Y para que el ritual, la bebida de la ayahuasca funcione mejor. Pues unas 4 o 5 horas antes no debes comer nada. Beber poquita agua. Si te da mucha hambre en algún momento, tal vez un poquito de avena. Ya que la ayahuasca es tan poderoso que te puede dar sensaciones de vómito. Puedes cagarte encima, así de real te lo pongo. Y pues eso es básicamente. Les voy a mostrar lo que yo voy a comer en el día. Esos últimos días han sido demasiado difíciles. Pero bueno, sí con lo que puedo. Vamos a ver qué hay en mi almuerzo. Me hice mi almuerzo. No tenía idea de qué hacerme. Pero recordé que tenía papa. Que obviamente iba a comer la papa, pero podía hacer un puré de papa. Le puse bubo revuelto porque proteína, bitch. Me ha salido medio seco, la verdad. Pero el sabor es rico. Tomate. Le puse un poquito de limón. Tampoco no tiene sal. Cada vez estamos más cerca de la ayahuasca. Y bueno, me lo voy a tragar ahorita porque realmente está rico, bitch. Después de estarme preparando, por fin llegó el día. Había quedado que iba a ir a la casa de Mika. Así que aquí estoy en la casa de Mika. Bueno, es el día. Ay, esto no se me va a comer, pero sí. Estoy donde Mikaela, mi amiga, con Enzo. Mi amigo. Estamos esperando a ir ya allá al ritual. Estoy emocionada. He tomado un poquito de juguito, súper aguadito de papaya con Mikaela. Porque hemos escuchado que es mejor hacer ayunos sin horas antes. Pero, chica, teníamos hambre. Así que les mostraré el camino y todo lo que pase. Mikaela me puso un poco de agua florida. Ahí está. Agua florida. Aquí Mikaela tiene un poco de agua florida. Es buena para los rituales. Y ahora como que el día de esta se me pide. Bueno, se me olvidó grabar la ruta. Llegamos como media hora antes porque salimos con tiempo, chica. Pensamos que pudimos llegar tarde, no sé. Porque era muy lejos. Lo bueno es que la chamana ya nos estaba esperando. Fue súper buena. Se llama Iris. También nos habló mucho. Respondía todas nuestras dudas. Y antes de que comience todo, empezamos a hablar con ella. Aquí van unos fragmentitos de las cosas que hablamos. Cositas que me parecieron interesantes. Y pues, bitch, te lo dejo aquí para que lo veas. Cuando tú sientas que ya has tomado y sientes que has por algo. Estás ahí sintiéndote. Es desnambulado. Porque si yo me pongo a decirle, que tiene que ser así, que tiene que ser así. Yo le voy a quitar energía. También nos comentó que hay chamanes que en el momento del ritual, que se enfocan bastante en los cantos, en la música, en hacer muchas cosas antes de tomar la bebida. Y todo eso realmente te resta energía. Y no te hace enfocar tanto en ti. Ya que la ayahuasca es una planta que te hace trabajar contigo mismo. Y si tú te enfocas mucho en lo de afuera, realmente no estás como trabajando en ti. Igual, ella dejó en claro que no cuestiona nada de los otros chamanes. Cada chamán tiene su forma, obviamente. Pero bueno, eso es lo que ella nos comentó. Porque también cuando me pongo a cantar, usted dice, ay, qué lindo, mira, que tiene energía. Y se enfocan en afuera. Ustedes tienen que descubrir dentro de ustedes su música, su melodía. ¿Y qué hace la medicina? Les hace sentir libres. Son libres realmente. El gran espíritu es buscar tu equilibrio basado en qué? Cuánto amor te tienes. Cuando la gente no se quiere, imagínate siempre está tirando cosas afuera. Está imaginando cosas afuera. Está sintiéndose poquita cosa afuera. Está comparándose, está comprándose cosas de marca para sentirse libre, ¿no? No sentirse importante. Cuando te das cuenta que eso no es ni siquiera tu diploma ni tu doctorado. Solamente eres tú. El gran espíritu eres tú. Vamos a sentir tristeza que es parte de nuestro... Aceptas y sueltas. ¿Qué esos somos? Pues, hemos tenido una pequeñita charla con la chamana Iris. Y les voy a mostrar qué otras cosas hacemos. A ver qué estamos acá. Estamos en un fondo muy bonito. Hay más cosas por el fondo. Después le preguntamos de la dosis. Porque dijimos, ay, recién la conocemos. No nos voy a dar poquito. No, chica. Entonces mi caída me dijo, ya pregúntale tú, Valeria. Para preguntarle si nos va a dar la dosis correcta. Sí, como machas que somos. Y bueno, entonces le preguntamos eso. También nos explicó que a las personas que consumen drogas se les hace más difícil. Por ejemplo, a las que consumen marihuana. Si estás muy acostumbrada a la marihuana, tienes que dejar bastantes días de fumarla. Nos explicó como que la marihuana es muy poderosa y te hace entrar en un estado en el que todo es la mente. Estás como filosofiando muchas cosas. Las cosas las cuestionas. Todo lo piensas, lo piensas, lo piensas. Cuando la planta de la ayahuasca lo que hace es indagar en tu corazón, en tu alma, en lo que tú sientes acá. Y nos explicó que la marihuana como que te abre la mente, pero te cierra el corazón. Entonces si consumes mucho la marihuana, es muy difícil que la ayahuasca realmente penetre acá. Tienes que dejar la marihuana bastantes días o tomar dosis más fuertes de ayahuasca. Todos les doy iguales. Salvo los marihuaneros que ya amanecen fumando y anochecen fumando y están con la marihuana y la mente está puramente y el corazón cerrado. La marihuana tiene poder. ¿Ya? Es muy controlador la marihuana. Si tú quieres cambiar, sal. Astíriate un poco. Viaja un poco. Sal de lo mismo, del círculo vicioso, lo mismo. Hay gente que quiere cambiar pero no quiere vacunar cosas. Como habíamos llegado antes, nos dejó en su tipi para que unos 40 minutos practiquemos respiraciones, como que meditemos. Les explico cómo hacer respiraciones. Solo la actitud. Y sienta cómodo. El oxígeno ingresa por el esófaro. Cuando ondas y llega acá, por lo menos 5, 7 segundos, lo bota. 5 veces. Descansa. El oído se expande más. Vas a escuchar el carro acá. Te va a molestar y vas a pensar. No. Acepta. De repente el gallo, de repente el pajarito, el viento te va a atraer. Eso te va a conectar. No hay música. La gente más está, ah, me voy a meditar, se ponen musiquita, los olores y la velita. Estoy más preocupada porque el ambiente de afuera. Cuando ustedes tienen que descubrirse que tienen todo, ustedes tienen la magia interior. Cada uno tiene su magia. Ustedes son sus cuerpos chamanes. El gran espíritu está dentro de ustedes. ¿Es de la medicina? Sí. Ahí van a salir dos. De ahí salen las dos medicinas. ¿A dónde voy a dar la última medicina? Medicina. Huele como chicha de jora. Un poco, ¿no? Como comentábamos. Este es el momento en el que Micaela y yo hemos esperado mucho tiempo. Desde el colegio. Desde el colegio. ¿Quieres encuérdense la boca? Déjame encuérdate la boca. Pero aquí tengo la Mica. Toma de acá. Ok. Si quieren estar sentaditas, se sienten. Y en el momento que vienen a acostarse, no hay condiciones. Se hicieron sus respiraciones profundas. Ya saben cómo es, ¿no? Sí, sí, sí. Si quieren, se cambian de posición. Se sientan hasta que sientan a dar un huevo en ustedes. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Aquí viene lo interesante. Tomé la ayahuasca. El sabor, chica. El sabor, chica. Es... Vieron que me reí, ¿no? Es porque nos miramos Micaela y estábamos con cara de... De verdad es como lamer algo de un tronco, así muy concentrado. Y es como que muy agrio y de madera. No sé cuál es el sentimiento. Nunca había probado algo así, pero se siente muy así. En menos de 15 minutos que la había tomado y me recosté, empecé a sentir como una presión en mi cabeza. Bueno, de un lado. Entonces, de lo que estaba sintiendo eso, dije, ah, mi cabeza quiere estar así. Entonces, me puse así y desapareció. Me di cuenta que empecé a sentir como cosas en mi cuerpo. Algo, algo nuevo. Algo nuevo dentro de mí. Después, echada, me di cuenta como que tenía náuseas. Y para esto, Iris nos había dicho que si teníamos ganas de vomitar, si teníamos ganas de llorar, si teníamos ganas de reír, lo hagamos. Tienes que hacer lo que tu cuerpo siente que quiere hacer. No puedes reprimirlo. Si quieres llorar, lloras, pero también puedes reírte. Agarras ese sentimiento del que estás llorando, lo aceptas, te ríes. Porque si te vas mucho para el lado del que estás llorando, estás deprimido, tu viaje no va a ser muy bueno. Todo lo que sientas tienes que llevarlo para la gratitud. Tienes que llevarlo así como que, pucha, estoy sintiendo esto y agradezco por lo que estoy sintiendo y ahora me siento feliz y lo libero y así. Entonces yo empecé a sentir las náuseas, chica, como, ¿estás aquí? Y yo decía, no. Y mi mente, ah, no quiero vomitar. Aunque sé que no debo pensar mucho, debo dejarme llevar. Pero en ese momento que sentí las náuseas, dije, ah, no quiero vomitar, chica. Y cuando me sentí que había pasado todo eso de las náuseas, me paré y le dije a Iris si podía tomar un poquito más de ayahuasca. Porque ella nos dijo que nos había dado la dosis, pero que también podíamos tomar hasta como tres veces más, una cosa así. Y después de que ya había pasado unos 35 minutos fácil, ¿puedo tomar un poco más? Y me dijo, sí, claro. Entonces ahí viene este clip. ¿A tres veces se da? ¿Só que pasa que ustedes son marimba, pues? ¿Qué es marimba? Marihuana. ¿Qué es marimba? Ah, ¿qué es marimba? Eso, bien. Por favor. ¿Y aún puedo tomar un poco más? Hay que esperar por ti. ¿Cómo te sientes ahora? Hace rato tenía miedo de pararme porque se ve que el comienzo se me viene y te va a tocar en el lugar. Sí. Ok. Pero lo que suerte pide lo hace. ¿Cómo te sientes? Bien. Ya. Cuando sentí el ayahuasca en mi mano, me dio la gana de... Entonces empecé a vomitar, votaba, votaba todo. Agradecí a mi mente. En ese momento bien no me dio un poco más porque me dijo de que cuando vomitas, los sentidos ya se te agudizan y vas a sentir el viaje más fuerte. Entonces me dijo, hay que esperar un poco contigo porque ahora vas a tener el viaje más fuerte. Y yo, ok. Entonces me eché. Bueno, ahora les voy a contar las cosas más significativas o que más sentí. El viaje sí se me intensificó bastante. Me eché. Para ese momento Mika aún estaba como... No sentía nada. Cuando yo empecé a vomitar es que se había ido ella al baño. Ella tuvo otro viaje totalmente distinto al mío. Fácil, después les comento un poco del de ella. Pero bueno, el mío fue así. Eché. Cerrar los ojos y veía imágenes, y veía imágenes, y veía imágenes. Que en ese momento no sabía comprender. Estaba viendo, solo veía, veía, veía. Cerrar los ojos y sentía que dentro había algo que me decía mira esto, mira esto. Y después me decía mira esto, mira esto. Mira, 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 mira. Y me llevaba a ver un culo de cosas. Era como ver mil imágenes en un solo segundo. Era demasiada la información que estaba viendo. Vi como cosas incaicas. Vi un montón de cosas que de verdad no sé cómo explicarles. Mientras cerra los ojos era todo así, y yo, y en ese momento tú no tienes que estar razonando como, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Tienes que dejarte llevar. Porque con el tiempo pasé una, dos semanas, meses. Una visión, en un sueño. Simplemente pensando te puedes dar cuenta de las cosas que tu mismo cuerpo te está mostrando. Bueno, la cosa es que yo no estaba razonando en ese momento. Simplemente me dejaba llevar. Lo que sí en ese momento identifiqué era que vi a mi mamá abrazándome. Pero no era mi mamá, ¿sabes? Pero yo en mi corazón sabía que era mi mamá. Que ella estaba echada y me tenía aquí. Y me estaba cuidando. Bueno, hay muchas cosas que he interpretado ya. Pero les voy a contar como lo más... Me habían pasado un par de horas y ya había tomado una segunda o tercera dosis de ayahuasca. Estaba echada y estaba de costado. Y a cada rato sentía moscas aquí. Sentía moscas así que me hacían... Y yo así, así... Pero no abría los ojos. Solo... La cosa es que trataba de cubrirme y todo, pero aunque me cubría con las mantas, igual sentía. Estaba, no se les caso, aceptarlo y ya. Después de que terminó todo el ayahuasca, dimos cuenta de que realmente no había moscas. Le dije a Iris que sentía moscas que estaban por todos lados. Y me dijo, si ves bien, aquí en ningún momento ha habido moscas. Y cuando estás con los ojos abiertos, no veo moscas tampoco. Es tu mente. Debe ser porque tengo un trauma con las moscas. Porque una vez se me metía una mosca dentro del oído y cuando amanecía la mañana siguiente, la mosca estaba muerta y mi almohada. Puede ser. Porque nos contó que había un chico que tenía un trauma con los mosquitos. Dicen que en su viaje sentía que un mosquito estaba en la punta del cerro, del fondo, y venía solo para picarle en la punta de la nariz. Y pasan un montón de cosas así que puedes imaginar, que piensas, que hablas, todo. Ah, otra cosa que sentí fue en un momento, estaba echada de costado y empecé a sentir en el medio de mi panza, como mi ombligo, no sé, un poco más arriba tal vez, algo que me quemaba. Sentía que había como un punto que me estaba quemando y quemando la panza. Solo un puntito, un puntito. Y no entendía por qué. Los ojos cerrados estaban así como que, ¿por qué me está quemando la panza? Me está quemando. Cuando ya me asusté porque no paraba, con los ojos y me miré la panza, normal, pero la miraba y me seguía quemando mi panza. Y después de un rato, cuando ya cerré los ojos y todo, ya me pasó. También le dije a Iris que, ¿qué podía hacer eso? Que Iris nos dijo que nosotras mismas vamos a saber cómo interpretar todo lo que hemos sentido. Que porque ella diga algo no significa que sea, pero me comentó la experiencia de un chico que sintió exactamente lo mismo que yo. Un chico tenía cáncer, algo del hígado, no sé, pero era una zona muy complicada. Él hizo la ayahuasca con ella y sintió eso mismo. Y a las semanas que se hizo sus chequeos, el cáncer había desaparecido. No estoy diciendo que yo haya tenido cáncer sin saberlo y que me haya sanado. No, solo estoy comentando algo que pasó y el chico sigue teniendo comunicación con Iris. ¿Qué más a ver? En un momento que estaba echada, también estaba de costado, empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. No me di cuenta hasta que después de un ratazo abrí los ojos y me di cuenta que toda mi almohada estaba mojada. Estaba mojada de lágrimas y yo no me había dado cuenta. No me sentía triste ni nada, simplemente estaba llorando. Bueno, es una forma en la que tu cuerpo se está purgando. Todo lo que botas, el vómito, todo. Las lágrimas. Puede ser que tu mismo cuerpo está purgando malos sentimientos, malos pensamientos. O se está purgando del mismo cuerpo por las cosas que comes, todo ese tipo de cosas. Estoy muy feliz de haberlo hecho. Hay muchísimas cosas que aún quiero saber, quiero entender. Definitivamente voy a volverlo a hacer cuando toda la situación esté bien. El video ya está un poco largo, así que ya no voy a responder preguntas porque había pedido preguntas. Pero eso puede ser para un próximo video. Si tienes alguna duda, puedo hacer un video de preguntas. Les voy a contar lo que Micaela me comentó de su viaje porque literalmente tuvimos viajes totalmente distintos. El viaje de ninguna persona es parecido porque cada persona tiene algo distinto de él. Micaela se amoró como una hora en empezar a sentir cosas. Lo primero que sintió fueron las ganas de vomitar. Vomitar, vomitar, vomitar. Y después de vomitar, de la nada le empezaron a venir ganas de llorar y llorar y llorar. Pero ella decía que no se sentía triste. Simplemente estaba purgando. Yo creo que estaba purgando, purgando, purgando cosas, sentimientos. Después ella estaba echada y decía que al toque cerraba los ojos se veía a ella como en una jungla que estaba ahí echada. Estaba llorando, llorando, llorando. Pero que su llanto venía desde su panza y lloraba, lloraba. Uy, no recuerdo mucho más, la verdad. Me había pasado que unas dos horas fácil. Porque así, desde que tomamos el ayahuasca hasta que nos vamos y todo, es unas cuatro horas. Pero igual cuando nos fuimos a nuestra casa y llegamos como tres horas después a nuestra casa, yo aún sentía que estaba con todos los efectos. Básicamente, esas son las cosas que puedo recordar bastante y que fueron como más fuertes. Además, ha sido un viaje interno que yo he tenido y hay muchas cosas que aún debo resolver. Pero todo pasa en el momento en el que tiene que pasar. Así que, tranqui. Espero haber respondido varias dudas. Pero si quieren un video de preguntas sobre el ayahuasca, bienvenido sea, bitch. Pon en los comentarios que yo sí quiero. Espero que les haya gustado mucho el video aquí. Un beso de golegua. Dime si quieres el video de preguntas, bitch. Bye.